El pasado día 19, Mislata ofrecía su tradicional homenaje floral a la patrona del pueblo, Nuestra Señora de Los Ángeles. Y la falla Lepanto, don Juan de Austria, presidida por sus falleras mayores, Yolanda Gallego y Paula Ross, acompañadas por el presidente Rafa Torres, desfiló por la Plaza de la Constitución en este emotivo acto. La comisión de Lepanto, don Juan de Austria, que se formó en 1965, tiene casi 40 años de historia y este año han recogido varios premios como el primer premio infantil de la sección duodécima y el primer premio de la agrupación al campeonato de truque, el tercer premio de la agrupación al campeonato de parchís y el tercer premio de la agrupación al campeonato de dominó. Además, la comisión de Lepanto ha recogido también el premio de sus campeones en el campeonato fallero de futbolín que organizaba la propia comisión. La banda que acompañaba a la falla en su desfile era la banda de cornetas y tambores, San Isidro Labrador, una banda de Mislata en la que participa también su fallera mayor infantil, Paula Ross. Los representantes de la falla subieron al escenario donde recibieron un obsequio y una figura de cerámica de la patrona de la vila de manos del alcalde, Carlos Fernández Bielsa, y el concejal de fiestas, Francisco Herrero.